Curiosidades que nos cuenta Luis en el mercado de la esperanza. Luis, adelante. Buenos días, Miguel Ángel y compañeros. Bueno, mira, aquí tenemos la cabeza de un machote, ¿vale? Además de las características muelas que tiene, es un gran depredador, sobre todo de animales con cáscara. Hoy os vamos a enseñar una peculiaridad de casi todos los pescados. Casi todos los pescados en la zona del tráneo van a tener una cavidad aquí pequeña donde tienen una especie de líquido y dentro generan un apéndice nacarado como el que voy a sacar ahora mismo. Mira, ahí lo estáis viendo, ¿vale? Bueno, este apéndice nacarado se llama otolito y le sirve, metido en ese líquido que tienen, a modo de brújula. Les va a indicar si el pescado está hacia arriba, hacia abajo e incluso a la orientación. Y como otra curiosidad, el otolito es una pieza que ellos van generando año a año y aunque aquí no se aprecie bien, va a ir generando cada año una circunferencia parecida a la que tienen los troncos de los árboles. O sea que a través del otolito vamos a poder saber aproximadamente la edad que tiene un pescado. Así que ya sabéis, amigos, si queréis conocer la edad de un pececito, buscarle el otolito. Todo lo que se aprende en el mercado de la esperanza. El pirata no podía faltar aquí al lado, fisgando siempre. Venga pirata, hasta luego. Chicos, que tengáis buen día. Gracias.